¿Qué nos podrá adelantar de todo eso que acaba mencionando? Bueno mira, déjame decirte que en el cierre de este primer año estamos ya con todos los análisis que hemos hecho tenemos una inversión de más de 800 millones de dólares 25 empresas entre nuevas inversiones y expansiones de las inversiones actuales que existen y traemos en cartera cerca de 400 millones de dólares para el corto plazo entonces creo que seguimos siendo un estado muy apetecible para la inversión ahorita en este momento estamos mejorando la infraestructura, acabamos de regresar de la laguna hemos hecho una negociación con una empresa de gas que nos va a proveer el gas aquí en el centro logístico que es una de las cosas que nos faltaba ya terminamos la negociación y creo que estamos en las mejores condiciones como lo ha mencionado el señor gobernador en diferentes ocasiones tenemos la competitividad, tenemos la mano de obra, tenemos la conectividad entonces estamos en una muy buena condición Entonces, ¿cómo serán los empleos? ¿Cuántos son los que se han creado en lo que va a la administración? Mira, los empleos registrados en el Seguro Social son 15 mil, perdón, 5 mil 100 empleos el mes de julio tuvimos una baja, tuvimos una baja de cerca de mil empleos pero la proyección de los empleos que tenemos con las inversiones que se están ejecutando es de 16 mil entonces esos empleos conforme se vayan terminando las inversiones se van a ir generando hoy ahorita en el transcurso de la mañana vamos a ir a inaugurar la segunda etapa de la planta de Daos en nombre de Dios que va a generar ahí 800 empleos nada más entonces nos mantenemos optimistas, son ciclos los meses de julio es un mes que tradicionalmente baja el empleo entonces no nos preocupa, seguimos trabajando muy fuerte para poder darle para adelante y seguir generando empleos de calidad sobre todo ¡Gracias por ver el video!